Ya estamos acá para poder entrevistar a una persona, pero increíble, que trae un show de primer nivel a San Juan. Así es, así es, Germán. Así que lo tenemos allí, a Sebastián Misuraca. Hola, ¿estás por allí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, Sebastián, buenos días. ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Tenemos a los amigos acá en San Juan preguntándose qué es esto del Paris Jazz Club y Woody Allen Night. ¿De qué se trata, Sebastián? Bueno, somos un grupo que hacemos varios shows ya hace varios años y el show Woody Allen Night, que es el que vamos a estar llevando el domingo de la próxima semana. Es el show que más tenemos, con más historia, ¿no? Hace varios años que lo venimos haciendo en varias ciudades. De hecho, ahora estoy en Montevideo, que vamos a hacer una función este viernes. Y, bueno, la semana que viene arrancamos por San Luis, después Mendoza y terminamos el domingo en San Juan, en el Teatro Sarmiento. Y la idea es hacer un espectáculo que recorre un poco canciones de películas de Woody Allen, con algunos monólogos de humor y ciertas intervenciones. Y visuales que van acompañando cada una de las canciones en los momentos que aparecen en las películas, ¿no? Es como una propuesta así integral. Qué bueno. ¿Esta propuesta la pensaron de antemano o se fue dando? ¿Cómo armaron esta propuesta? Este show, que es el primero que hicimos, después tenemos otro, que tiene otra temática. Este se dio bastante orgánico, o sea, con mi socio de la banda, Francisco, que es el que toca el clarinete, que se ve en la imagen. Veníamos tocando hace mucho y en un momento, poco después que había salido la película MEDH en París, me llamó mucho la atención esa canción. Y él se había puesto a tocar el clarinete, yo estaba con el piano. Nos pusimos a tocar esa música y surgió medio orgánico empezar a tocar esas canciones. Se armó un show, me acuerdo, hace como siete años, juntando algunas canciones de películas. Y después, bueno, se empezó a sumar más músicos, empezamos a ponerle visuales, empezó a sumar un poco de humor entre cada canción. Y así, hasta hoy, tuvo una evolución en el show que no tiene nada que ver con lo que fue la primera vez, ¿no? El show va a sumar una parte de stand-up, ¿no es cierto? Es un, sí, pero es un mix, o sea, no es que hay una parte especial, como digamos, está todo como integrado. Todo integrado. Te reís por la música, por momentos visuales, o sea, como que te va conduciendo. Hay personas que ven el show y nos dan como cierta devolución, que algunos dicen que hasta se emocionan, se ríen, salen con una sensación de media nostálgica y graciosa, o sea, es un mix de emociones. O sea, que ponen, dejan expuesto lo que es un poco Woody Allen, ¿no? Porque Woody Allen tiene eso, ¿no? Es amor, odio, emoción, alegría, drama, tiene un poquito todo eso y creo que plantearlo desde el jazz, más allá de que obviamente es un elemento que él utiliza en sus películas, tiene como una comunicación diferente, ¿no? Digamos, muchas veces hay muchos amigos que siempre compartimos, decimos el jazz, es la única música que vos le estás escuchando y se te está moviendo una parte del cuerpo y no te diste cuenta, ¿no? Tiene esa particularidad que transmite otra cosa, ¿no? Claro, sí, eso se dio orgánico, no es algo que se pensó mucho, quizás en un momento yo fui muy fanático de todas las películas de Woody Allen y después la música que tocamos es esta como, es un jazz pero antiguo de Glenn Miller, de Benny Goodman, de Gershwin, entonces por momentos te dejas llevar con una balada de jazz, por momentos hay un jazz como mucho más rápido, más histriónico, por momentos hay como, hago algunos monólogos, leo algunos cuentos y bueno, hay personas que algunas canciones las identifican porque por ahí viajaron a París, estuvieron en Nueva York y entonces con las visuales y todo eso se va armando como un pequeño cuentito que hace poco en una entrevista con Seba De Caro, que él vino varias veces al show en Buenos Aires, me dijo que lo único malo que tenía el show, que a la mea hora de irse, ya se empieza a sentir mal, como que dice que sale el show y se siente bien, pero a la mea hora ya se está sintiendo mal, así que, mirá, comiense a la hago, lo único malo del show es que a la mea hora querés volver a verlo, algo así. Bueno, eso que te digo, realmente es importante, ¿qué ven ustedes desde, o sea, el músico siempre está obviamente disfrutando de lo que está haciendo, pero cuál es la devolución que tienen de la gente? Por ahí hablabas de la emoción, que normalmente el público es recurrente, más allá de lo que comentabas de Seba De Caro. Sí, por suerte, o sea, al principio teníamos un público quizás más cinéfilo por la propuesta, en un terreno desconocido que nadie sabe quiénes somos, y bueno, ahora en Buenos Aires se da ya un boca en boca que viene cualquier persona, o sea, hay gente que viene que nunca escuchó jazz y nunca vio ninguna película mundial, o sea, por suerte, como que trasciende eso y la gente que lo ve, le gusta un montón, se entretiene, lo recomienda y se da eso. Después en las ciudades que fuimos menos, quizás sí viene un público o más cinéfilo, o más grande, o que sí conoce algo de jazz, pero sí sucede esto y que algo les pasa, como que les genera ciertos sentimientos y a la vez se van como felices y lo recomiendan. Qué bien que habla de ustedes como artistas, ¿no? Lograr todos estos sentimientos y reflotar todos estos sentimientos, y aquellos que han tenido oportunidad de haber hecho un viaje, volver a recordar esos lugares tan emblemáticos, ¿no? Sí, por suerte sí, y nos sucede, como viajamos bastante, por ahí algunos, no sé, ahora estamos yendo a alguien de Mendoza, se lo recomienda a un familiar que está en San Juan, entonces se empieza a generar como esa cadena que nos... O por ahí a veces en temporada estamos en Mar de Plata, con Pinamar, y viene alguien de San Luis, nos dice, nos vi en San Luis hace dos años, se empieza a generar todo eso. Bueno, y mucho más por las redes sociales, ¿no? Estamos bastante activos, y ahí nos inscriben un montón. Sebastián, te hago una consulta, porque se ve en los videos una puesta en escena con varios músicos, ¿cuántos músicos son? Y más o menos el rol tanto tuyo como el de tu socio, ¿cuáles son dentro de la obra? Bueno, la cantidad de músicos varía dependiendo de dónde llevamos el show y la dificultad que es el traslado y todo eso, pero en esta ocasión de San Juan vamos a ir cinco, y tiene una formación de... Yo toco el piano, bueno, está Francisco que toca el clarinete, después está Iván Burasky, trompeta, Santiago Hortolá, batería y la washboard, que es su instrumento más viejo, y Diego Lebrero en el contrabajo. Y después en un momento cambiamos instrumentos, yo toco el acordeón, Francisco toca la guitarra, hacemos como una parte más gitana, un sonido así como más europeo, y después volvemos también... Hay un tema de tres voces, tiene como tres o cuatro formaciones, entonces vamos cambiando instrumentos. ¿Es primera vez que tienen oportunidad de visitar San Juan? En San Juan no, fuimos ya una vez hace creo que cuatro o cinco años, no, porque fuimos en un lugar llamado a la Sala Z, y ahora subimos un poco a la puesta y vamos a ir al Teatro Sarmiento, que es bastante más grande, así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, seguramente bien, porque la verdad es que es tentador, te digo, es tentador esta mezcla de Woody Allen, que como decía antes, Woody Allen para los cinéfilos es como digamos, un gran emblema para la persona que tampoco es gran amante del cine, lo conocemos y sabemos el tipo de película, es un personaje polémico, que en este caso está mostrado desde la música y atravesado, ¿no?, por también el movimiento entre ciudades, ¿no? Está bien, y ya hay mucha repercusión a nivel San Juan, ya hay mucha gente comentando sobre este evento que se viene, así que todos los sanjuaninos esperándolos ansiosos. Bueno, muchas gracias, esperemos que así sea, y bueno, será el cierre, es como nuestra mini gira por Cuyo, que hacemos así que... Espectacular, bueno, vamos a hacer la invitación entonces para todos nuestros amigos, si las entradas las pueden comprar obviamente en el Teatro Sarmiento, esto es para el domingo 7 de agosto, si van a poder estar escuchando Buen Jazz, viendo acompañado por buenas imágenes y todo un conjunto que nos traslada, a vivir un poquito lo que es este artista tan importante como Woody Allen, de la mano de los amigos de París Jazz Club. Vale, y con respecto a la entrada tengo que estar en la página, o en parísjazzclub.com.ar, ahí está el link, o en Eventbrite, que es la etiquetera, ahí buscan el show Woody Allen y va a aparecer ahí. Excelente. Buen día el show. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo, que sigan los éxitos porque son muchos, y bueno, los estamos esperando, con un buen vino acá. Sí, sí, ya no sé cómo vamos a hablar de esa gira, así que muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias. La verdad que hay que ir a ver este show de ellas, ¿viste? Te ponen una sintonía. Sí, tranqui, no, no, no. Estuve viendo algunos videítos de ellos y la verdad es que decís, es del jazz lo que tiene esto, ¿no? Está subido el show en YouTube, lo pueden ver como una anticipación de lo que se viene, y bueno, todos invitados, increíble. Sí, es por este domingo. Domingo 7 de agosto, disfrutar jazz, por ahí la salita, ¿no? Salís, vas a ver jazz y después te vas a comer algo por ahí. Ahí yo me imagino en la casa. Eh, viejo, ¿vamos? ¿Sí? Ya están ahí buscando las entraditas. Escucha. No, qué buena, Murcio. Tranquilito ahí, después una copita de fondo, le agarrás el gustito al jazz, copita de vinito, lindo, te ves una película de Woody Allen, y listo, domingo completo. Y después, en la cama, cucharita. Yo creo que sí, no, da para eso. Me parece que se está poniendo fresca la mañana y a Germán le está agarrando el achuchón. Claro, ¿viste? Pero da para la musiquita del jazz, ¿viste? Así que buenísimo. Queda la invitación hecha. Me encantó. Nos tenemos que ir al corte. ¿Nos vamos al corte? Vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta.